¡Suscríbete al canal! Señor presidente, el Dr. King está aquí. Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda. Dr. King, ese asunto tendrá que esperar. No puede esperar. Usted tiene un problema y yo siento uno. Será en Selma. Aquí será la siguiente gran batalla. Selma es perfecta y están listos. Dr. King. Te lo juro, ese blanquito sabe pegar. No toleraremos que unos agitadores intenten provocar disturbios en este estado. Es inadmisible que ellos usen su poder para callar nuestras voces. Otros perecieron en el intento, pero se acabó. La gente ha llegado a decir que van a matar a nuestros hijos. Están intentando confundirte. ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice, ya basta? Construiremos el camino como podamos, piedra o piedra. Seguro que en la celda hay micros. Probablemente. Tenemos que manifestarnos. Tenemos que levantarnos. Como lleve a esa gente por la lava más rural, se abrirá la veda. ¿Me permite hablar? Aquí no hay nada que decir. Hay 70 millones de personas viéndolo. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo. Haremos una manifestación multitudinaria. Blancos, negros y todo el que quiera. Venid a Selma. Oí que estaban agrediendo a gente inocente. No podía quedarme de brazos cruzados. Eso parece un ejército. ¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice, ya basta?